y ahora como ven podemos jugar a cualquier juego en el xbox con un teclado y un ratón impresionante hola hoy te voy a enseñar a cómo configurar un red dragon g a 200 para xbox one one x one s 6s y 6x sin nada más que decir empecemos ya entonces esto es lo que te llega en la caja simplemente es el adaptador y un cable usb-c a usb normal lo cual puedes conectar la consola para este tutorial lo que van a necesitar es un cable micro b con pase de datos es el que es con vez que tienen el cable de datos además del cable de power y todo eso para que quiera ser más técnico y uno de xbox one no sirve el del xbox one s y one x al parecer son lo que he visto si quieres saber cómo es tiene esta forma aquí y no tiene auxiliar no tiene auxiliar y tiene esta forma acá así que te lo aviso solamente funcionan estos los de xbox one no funcionan los de xbox one s x series s o series x no te van a funcionar ni con adaptados solamente este ya que ese es un error que tenía en mi vida anterior prácticamente para que se vea entonces bueno ahora vamos a ver cómo configurar ya entonces lo primero que tienes que hacer es tomar el adaptador y conectar con el cable usb que te dieron al x1 y todo eso ya después de conectarlo simplemente esto lo conectas la parte en cualquier usb que tenga tu xbox no importa después conectas en la parte donde está el teclado tu teclado fácilmente después conectar la parte del mouse la parte que tenga el mouse en mi caso voy a conectar uno inalámbrico aunque no debería dar problema y después como último conectas el cable micro b al control y el control va a vibrar y va a empezar a prenderse y la luz blanca o verde o lo que sea va a cambiar un color todo si todo funciona bien verás de que aquí salta un menú y está perfecto ahora ahora como era si en mi caso si aplicó la tecla es como era si me salta el control y si yo me muevo con acá con esta como verás y no no estoy ocupando otra cosa y para comprobar que funcionen los inalámbricos como verás de aquí y funciona perfecto eso sí el menú ya está mapeado aunque el suyo no los va a estar y eso puede ser incómodo para ustedes entonces ahora les voy a mostrar cómo mapearlo y luego voy a mostrar cómo se ve el jugando en juego ya entonces para configurarlo primero tienes que tener conectado el mouse y el ratón o común y el teclado y simplemente conectas por usb y tranquilo si no conectas un mando simplemente va a ser como si fuese conectándolo por un usb así que tal funciona perfecto y ahí ahora hay que descargar el software ya entonces lo que tienes que hacer es ir a esta página que voy a dejar en la descripción vas a accesorios retranjea 200 y descargas el software de acá y ahora ya lo descargué como verás aquí simplemente lo descomprimes con extract all te metes acá que ya si están con todos esos números metes adentro y corres el ex ahí te lo va a abrir y te va a decir framework presión en mi caso de 120 si es diferente tuyo no pasa nada es completamente normal ahora vas a xbox one que es nuestro caso si tengo una playstation pero bueno ya sabes pero en este caso el tutorial es para xbox one entonces voy aquí puedes cambiar la sensibilidad del mouse si no te gusta y vas a avanzar aquí con esta lb el signo de xbox y todo eso y todos los movimientos que hay y ahí tú los puedes cambiar por la tecla que tú quieres eso sí tienes que tener en cuenta de que si por ejemplo aquí como verás abajo tengo el de windows que está con esc y le pongo esc de nuevo me va a alegar porque ya está puesto entonces tienes que poner uno que no esté puesto y ahí cambiarlo porque si no no te va a dejar el software después de mapearlo todo a tu gusto que simplemente hazlo a tu gusto no pasa nada simplemente le das a guardar y te va a decir brightsacces y bueno listo así configuras y mapeas el redragogía 200 para que esté a tu gusto en cuanto a las ticlas y bueno eso fue redragogía un aparato bastante interesante que convierte tu monzola entre comillas en un pc y bueno si quieres más vídeos como estos dale like y suscríbete chao